Hablar del carnaval de descuentos que las marcas están lanzando en este contexto es que vamos a charlar con APA. APA es la aplicación de los shoppings de la empresa IRSA, que recordemos cada vez que utilizamos esta plataforma podemos acceder a descuentos, beneficios y está disponible en 14 centros comerciales del país. Para eso charlamos ahora con Cecilia Alonso, ella es Chief Marketing Officer CMO de APA. Muy buenas tardes Cecilia, ¿cómo estás? Hola Agustina, buenas tardes, ¿cómo bien vos? Muy bien, bueno, muchas gracias por estar con nosotras por vía telefónica este martes para hablar de lo que venimos charlando nosotros todos los martes en este programa, consumo, ahorro, queremos ayudarlos a nuestros oyentes a que puedan utilizar todas aquellas herramientas que están disponibles para ahorrar. Quería que empieces contándonos para todos aquellos que no saben qué es APA, en qué consiste esta herramienta y cómo la gente que nos está escuchando, la gente que después va a ver por streaming el programa o que nos encuentra en las redes, pueden aprovechar para descargarse la aplicación y hacer uso de todas las ofertas que ustedes proponen. Obvio, mira, primero te cuento, nosotros desde APA nos definimos como una compañía de tecnología. Hoy por hoy ofrecemos la única aplicación que busca mejorar la experiencia de los usuarios que están dentro de los shoppings. Y para lo que es la marca o para el shopping, le permite generar datos que conozcan a sus consumidores y así como bien contas vos, ofrecerle descuentos o beneficios que sean acorde para ellos y acelerar la evolución del retail físico. Hoy tenemos presencia ya en 15 centros comerciales, lo cual representa más o menos un 20% del mercado y estamos apostando también a tener una expansión regional para el año que viene. Para la gente que no conoce, primero, obvio, los invito a descargarse la aplicación que es totalmente gratuita y a través de la aplicación lo que van a encontrar es cómo llevar la visita al shopping al máximo, conocer qué marcas tiene adherida cada uno de sus shoppings, qué beneficios, qué descuentos pueden encontrar y también eventos, por ejemplo, que tenga el shopping organizado. Incluso ahora que se vienen las vacaciones de invierno, funcionamos como una videa digital donde el shopping muestra todo lo que tiene vigente en este momento. Bien. O sea, yo me descargo la aplicación. Me imagino que está disponible tanto para teléfonos con sistema operativo Android como iOS. Y yo la puedo empezar ya a usar y ahí, ¿qué voy teniendo? En el menú me van saltando ofertas. Yo, por ejemplo, la he usado para el estacionamiento. Eso está bueno, ¿no? Obvio. Tenés bastantes horas gratis en distintos shoppings, de los cuales los parkings son autos que hacemos horas gratis. Tenemos también los descuentos destacados en Abasto, Avellaneda. O sea, para también contar un poco para la gente, ¿no? Estos 15 shoppings que mencionamos son shoppings súper importantes dentro de, no solo de ambas, sino también de todo el país. Sí, los de más concurrencia, prácticamente. Exacto. Mendoza, en Alto Rosario, en Alto Avellaneda, DOT, bueno, varios. Pueden acceder a distintos descuentos, por ejemplo, no sé, en Belmo tenemos asociado Natura, Cristino, Lider, más nada. Un montón de marcas. Entonces, cuando vos querés cargar la aplicación, lo que podés hacer es likear alguno de tus shoppings favoritos. Y en función de eso vas a ver la información adecuada para ese shopping, o sea, lo cual también es algo positivo para el usuario final, ¿no? Porque muchas veces nos spamean como con mucha información. Acá en APA lo que hacemos es mostrarte la info que es relevante para vos. Funciona tus likes dentro de la aplicación, tus consumos, tus transacciones. Te vamos a ir mostrando banners o te vamos a mandar notificaciones con info relevante para vos y en lo que hayas transaccionado. Entonces, o bien podés ponerle un like a alguno de los shoppings, o si no, ya con tu primera transacción, si vos te pondrás que fuiste al parking, por ejemplo, en DOT, nosotros ya sabemos que fuiste al DOT, entonces te vamos a mandar información relevante sobre ese shopping o sobre otros. Claro. Personalizan entonces las ofertas o cualquier tipo de comunicación que hacen a los usuarios en función de lo que vienen detectando de los comportamientos. Esto es lo que vos decías, justamente fui al DOT. Yo donde usé la aplicación en el estacionamiento. Así que eso también es muy interesante. Bueno, y además, ustedes hace muy poquito acaban de relanzar la APA GIF, ¿no? Sí, sí. La APA GIF es, digamos, una de las funcionalidades dentro de la aplicación. Como te contaba, tenemos un montón de, digamos, verticales. APA GIF es una y es la digital de la aplicación que también está disponible en todos los shoppings y con más de 150 marcas adheridas. Es como nuestra tarjeta de regalo que es completamente digital y podés ver el dinero que tenés disponible en la aplicación y manejarlo directamente desde la aplicación. Y para mí lo interesante es esto de que tienen muchísimas marcas adheridas y para lo que fue el Día del Padre, que fue el motivo por el cual relanzamos APA GIF, también ofrecimos 30.000 pesos adicionales con las compras de APAIS y hasta 6 cuotas sin interés, lo cual también permitía que muchas personas accedan a cuotas sin interés y accedan a un dinero adicional en una fecha tan importante. Y también usamos en marcas que tal vez no siempre tienen cuotas sin interés. Eso es una buena estrategia también lo que nombrás. Y acá estaba leyendo que hasta el 30 de junio, o sea que hay 5 días más para aprovechar, además del monto adquirido se suma un 20% adicional con motivo del relanzamiento, o sea que si vos adquirís, vamos a suponer, 50.000 pesos, se te van a acreditar 60.000, ¿no? Esto está bueno para gente que nos esté escuchando, que tenga ganas de aprovechar por ahí, para los que estén pensando en hacer un regalo o autohacerse quizás algún regalo. Es por cierto, la verdad es que hubo mucho autorregalo también, digamos, en estas fechas, mucha gente aprovechó la promoción. Para también hacerte autorregalo. Para la fecha del Día del Padre trabajamos con un 40% extra, hoy por hoy estamos con un 20% extra en las compras, con un tope de 20.000 pesos. Entonces es como decías vos, si compro 50.000, te vas a llevar ese adicional y lo puedes usar en cualquiera de esas marcas aderidas que tenemos en los shoppings, en cualquiera de los shoppings, no solo en el que vos habitúes, sino que también eso es una buena oferta de posibilidades por el canjeo. Cecilia, para ir terminando, los datos de la aplicación vienen mostrando que vienen creciendo en usuarios, en descargas. Por acá tengo la información oficial que ustedes nos compartieron y tengo que los datos son 2,4 millones de usuarios registrados a la fecha y más de 7.000 transacciones por día. En este contexto, en donde cayeron las ventas en general y que los shoppings no estuvieron exentos y que todavía pareciera ser que falta para que se reactiven, ¿vieron un mayor crecimiento en los últimos meses algún fenómeno, alguna característica, comportamiento que les llame la atención de los usuarios en este momento donde están todos tratando de aprovechar para ahorrar? Sí, a ver, creo que por lo menos en lo que fue la acción del Día del Padre, que nosotros nos acompañó a la performance, la cantidad de usuarios en la aplicación versus el mismo periodo en el año anterior, creció un 270%, también tuvimos 200 usuarios nuevos, el 200% perdón, de usuarios nuevos también versus el mismo periodo, para que en ambos casos los números subieron. La cantidad de tickets también, en nuestro caso transacciones, como lo llamamos, subieron. Lo que sí puede suceder es que tal vez el ticket promedio se mantuvo o creció menos que la inflación, pero creo que en este contexto realmente para nosotros nos posicionamos en Siragua justamente en acompañar a la gente y buscarle ayuda, ofreciendo oportunidades de regalo, con beneficios y con cuotas sin interés. Así que lo que son los números, por suerte para nosotros en estas activaciones nos acompañaron justamente reportando los comentarios de que la gente sigue buscando beneficios y siguen buscando opciones de regalo que sean atractivas. Antes mencionabas que están pensando en expandirse a nivel regional. ¿Cómo sería eso? Estamos evaluando, expandimos en lo que es la región de Latinoamérica. Hemos tenido conversaciones con distintos países, con Venezuela, con México, con Colombia, que realmente vemos una oportunidad para lo que son los shoppings y las marcas de acceder a los datos que APA permite y también para ayudar a los usuarios con algunos puntos de dolor que pueden llegar a tener en el shopping, como, no sé, sea registrarse un evento, cargar una factura, hoy por hoy tal vez lo tienes de una manera más tradicional y creo que APA podría ayudar para optimizar esos procesos y también para que la gente, como te decía, tenga una vidriera digital dentro de la aplicación y sepa qué es lo que puede encontrar dentro del shopping. Cecilia, por último, tal vez no nos podés anticipar ningún lanzamiento así muy concreto, pero ¿por dónde van a ir las innovaciones de la aplicación próximas que lancen? Mirá, hoy por hoy APAIS es claramente nuestra prioridad. Creo que la campaña del Día del Padre fue como el puntapié inicial. Nosotros APAIS lo veníamos posicionando más un producto como para empresas y que las empresas lo regalaran a sus empleados. Por ejemplo, es que la primera vez desde APA lo lanzamos 100% en individuos finales, así que para mí vamos a seguir por esta línea en la que queda del año al menos, súper poco en APAIS y en que los usuarios comprendan la utilización, puedan acceder a beneficios y demás. Y por otro lado, la expansión regional sin duda. La verdad es que dentro del equipo de tecnología, de producto, de todos los colaboradores de APA estamos trabajando fuertemente para que esa expansión suceda y que el producto acompañe. Bueno, Cecilia, esperemos que entonces les vaya muy bien con todos estos proyectos y sin duda vamos a tenerlos en cuenta para futuras entrevistas y que nos cuenten un poco cómo evolucionaron todos estos planes y también qué es lo que ustedes notan que los usuarios buscan y cómo se comportan. Muchas gracias por este contacto. Gracias, Gustavo, Agustina. Gracias. Ahí escuchábamos a Cecilia Alonza, Shift Marketing Officer, CMO de APA, la aplicación que podés descargarte y usar en 14 shoppings del país. Quedate que ya no se ve.